El Mariachi Vargas de Tecalitlán celebrará el 120 aniversario de su fundación con presentaciones en países de Centro y Sudamérica, así como en Europa, Estados Unidos y México. Acompañado por la Orquesta Sinfónica, la sexta generación de la agrupación ofrecerá en los próximos días conciertos en Monterrey, San Luis Potosí y Guadalajara, informó el cantante y guitarrista Arturo Vargas.